Un día nuevo amaneció, en ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción, de pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía ¡Aleluya! 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 Mucha emoción Y así, entre nuestras camillas, abogados, envidias y dificultades de todo el mundo, nos consolidáis como parejas y como familias, produciendo una promesa donde descubrí este marco de cada uno de los minutos, donde nos encontró con nuestras historias, aventuras, alegrías y diversas. Este lugar es este, este restaurante, un poco perdido por el mundo, la venta, la ventana. Para nosotros es un día especial porque estáis en nuestra camisa escapada, cuando todavía queráis unas personas asfaltadas, y que estáis en nuestra camisa. ¿Quién te duele comer los ríos o no? ¿Por qué se puede rellenar si está en garantía? Aterioca, ¿quiere recibir como esposa a Susana General de las Alegrias y en las penas en la salud y en las enfermedades? Sí quiero. ¿Se va a hacer? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y el futuro para el tiempo? ¿Le va a ver lo que hay? Así está. ¡Tenga el doctor! Malo o no? Sí, sí, sí. ¿Tiene el futuro? ¿Y el futuro para el tiempo? Susana Bellal, ibeis conciente, ¿Y el futuro para el tiempo? ¿Y el futuro para el tiempo? Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Ay, yo sé bien lo que me he hecho. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.